Suma Teológica, parte Mnino. A. E. Cuestión 37. De los efectos del dolor o tristeza. Pasamos ahora a tratar de los efectos del dolor, o Q. Trezichinchintr. Esta cuestión plantea y exige respuesta a cuatro problemas. ¿Priva el dolor de la facultad de aprender? ¿Es la pesadumbre del ánimo efecto de la tristeza o dolor? ¿Debilita la tristeza o dolor toda operación? ¿Perjudica la tristeza al cuerpo más que las otras pasiones del alma? Artículo 1. ¿Priva el dolor de la facultad de aprender? Lat. Objeciones por las que parece que el dolor no priva de la facultad de aprender. Juan. En efecto, dice Is 26,9. Cuando ejecutes tus juicios en la tierra, aprenderán la justicia todos los moradores del mundo, y más adelante, P. 16. En la tribulación en que gimen, tu instrucción es para ellos. Pero de los juicios de Dios y de la tribulación se sigue dolor o tristeza en los corazones de los hombres. Luego el dolor o tristeza no quita, sino más bien aumenta la facultad de aprender. Dua. Dice Is 28,9. ¿A quién comunicará la ciencia? ¿Y a quién dará la inteligencia de lo que dice? A los recién destetados, a los arrancados de los pechos, esto es, de las delectaciones. Pero el dolor y la tristeza privan de las delectaciones, pues la tristeza impide toda delectación, como dice B. I. I. Ethic. Yeklo 11,9. Una hora de mal hace olvidar los mayores deleites, luego el dolor no quita, sino más bien aumenta la facultad de aprender. Tri. La tristeza interior sobrepasa al dolor exterior, como se ha dicho anteriormente. Cu. 35. 7. Pero aún con la tristeza puede el hombre aprender, luego mucho más con el dolor corporal, contra esto. Está lo que dice San Agustín en Primínero Soliloc. Aún en estos días, acometido de un agudísimo dolor de dientes, no dejaba de rumiar las verdades que ya había aprendido, pero me impedía enteramente aprender otras nuevas. Para lo cual necesitaba toda la atención del ánimo, respondo. Puesto que todas las potencias del alma radican en su única esencia, es necesario que cuando la atención del alma es atraída fuertemente hacia la operación de una potencia, se retraiga de la operación de otra, pues no puede ser más que única la atención de una sola alma, y por eso, si una cosa atrae hacia sí toda la atención del alma o una gran parte de la misma, es incompatible con ella otra cosa que requiera gran atención. Ahora bien, es evidente que el dolor sensible atrae hacia sí en gran manera la atención del alma, porque cada uno tiende naturalmente a rechazar con toda su fuerza lo que le es contrario. Como se ve incluso en las cosas naturales, es igualmente evidente que, para aprender algo de nuevo, se requiere estudio y esfuerzo con una gran atención. Como consta por aquello que dice Prof. 245, Si buscares la sabiduría como el dinero, y la desenterraras como los tesoros, entonces entenderás la ciencia. Y por eso, si el dolor es intenso, el hombre es impedido en ese tiempo de aprender alguna cosa, y puede ser tan intenso que, mientras persista el dolor, el hombre tampoco sea capaz de meditar aún en lo que antes sabía. En esto, sin embargo, hay variedad según la diferencia del amor que el hombre tiene a aprender o meditar, pues cuanto mayor fuere, más retiene la atención del ánimo, para que no se entregue enteramente al dolor, a las objeciones 1. La tristeza moderada, que excluye la divagación del ánimo, puede ayudar a adquirir la ciencia, principalmente de aquellas cosas por las que el hombre espera poder librarse de la tristeza. Y de esta manera, en la tribulación en que gimen, los hombres reciben mejor la doctrina de Dios. Tanto la delectación como el dolor, en cuanto atraen hacia sí la atención del alma, impiden la consideración de la razón, por lo cual, en Zebe Ethic, se dice que es imposible entender algo durante el placer venerio. Sin embargo, el dolor atrae más hacia sí la atención del alma que la delectación. Como vemos también en las cosas naturales, que la acción de un cuerpo natural es más intensa respecto de su contrario. Así, el agua caliente sufre más la acción de lo frío, de modo que se congela más intensamente. Sí pues, el dolor o la tristeza fuere moderada, puede accidentalmente ayudar a aprender, en cuanto suprime el exceso de los placeres. Pero por sí misma es un obstáculo, y si es intensa lo impide por completo. 3. El dolor exterior proviene de una lesión corporal, y por lo mismo implica una limitación corporal mayor que el dolor interior, el cual, no obstante, es mayor en cuanto a lo que hay de formal en el dolor que proviene del alma, por eso el dolor corporal impide más que el dolor interior la contemplación, que requiere una quietud absoluta. Sin embargo, aún el dolor interior, si es muy intenso, de tal manera atrae la atención, que el hombre no puede aprender nada de nuevo, de ahí que San Gregorio, por causa de la tristeza, interrumpió la exposición de Ezequiel. Artículo 2. ¿Es la pesadumbre del ánimo efecto de la tristeza o dolor? Lat. Objeciones. Por las que parece que la pesadumbre del ánimo no es efecto de la tristeza. En efecto, dice el apóstol, en 2 Coscor 7.11. Ved cuánta solicitud os ha causado esa misma tristeza según Dios, y qué excusas, qué indignación, etc. Pero la solicitud e indignación implican cierta erección del ánimo, que se opone a la pesadumbre, luego la pesadumbre no es efecto de la tristeza. Do. La tristeza es opuesta a la delectación, pero efecto de la delectación es la expansión, a la cual no se opone la pesadumbre, sino la contracción, luego la pesadumbre no debe considerarse como efecto de la tristeza. Tri. Es propio de la tristeza el consumir. Como aparece claro por lo que dice el apóstol, Seduzcord 2.7. No sea que el tal sea consumido por excesiva tristeza, pero el que está pesadumbrado no es absorbido, antes bien es comprimido bajo un gran peso, mientras lo que es absorbido es incluido dentro del que absorbe. Luego la pesadumbre no debe considerarse como efecto de la tristeza. Contra esto está que San Gregorio Niceno y el Damaceno hablan de una tristeza que apesadumbra. Respondo. Los efectos de las pasiones del alma a veces se denominan metafóricamente por su semejanza con los cuerpos sensibles, porque los movimientos del apetito animal son semejantes a las inclinaciones del apetito natural, y de este modo el fervor se atribuye al amor. La expansión a la delectación y la pesadumbre a la tristeza. Se dice, en efecto, que un hombre se apesadumbra porque es impedido en su propio movimiento por algún peso. Ahora bien, es evidente por lo dicho anteriormente. Que la tristeza proviene de un mal presente, el cual, por lo mismo que es opuesto al movimiento de la voluntad, agrava el ánimo, en cuanto le impide disfrutar de lo que quiere, y si la fuerza del mal que contrista no es tan grande como para quitar la esperanza de librarse de él, aunque el ánimo esté apesadumbrado por el hecho de que al presente no disfruta de lo que quiere, retiene, sin embargo, el movimiento para rechazar lo nocivo que contrista. Pero si la fuerza del mal se acrecienta hasta el punto de excluir la esperanza de escapar de él, entonces aún el movimiento interior del ánimo angustiado es absolutamente impedido, de suerte que no puede desahogarse por ningún lado, y a veces incluso el movimiento exterior del cuerpo es impedido, de modo que el hombre queda como al helado. A las objeciones, 1. Esa erección del ánimo proviene de la tristeza que es según Dios, en virtud de la esperanza concomitante del perdón del pecado, 2. En lo que toca al movimiento apetitivo, la constricción y la pesadumbre se refieren a lo mismo, pues, por el hecho de que el ánimo se apesadumbra hasta el punto de no poder dirigirse libremente a las cosas exteriores, se vuelve hacia sí como encogido, 3. Se habla de que la tristeza consume al hombre, cuando la fuerza del mal que contrista afecta al alma tan completamente, que excluye toda esperanza de evasión, y así también apesadumbra, y consume a la vez, pues algunas cosas que en sentido propio parecen incompatibles, tomadas metafóricamente, se implican mutuamente. Artículo 3. ¿Debilita la tristeza? ¿O dolor toda operación? Lat. Objeciones por las que parece que la tristeza no impide toda operación. Un. En efecto, la solicitud es causada por la tristeza, como se ve claro por la autoridad aducida del apóstol, Asanduno Toarg. Un. Pero la solicitud ayuda a obrar bien, por lo cual dice el apóstol en Dostim 2.15. Cuida con solicitud de mostrarte a ti mismo como ministro que no tiene de qué avergonzarse, luego la tristeza no impide la operación, sino más bien ayuda a obrar bien, tú. La tristeza produce en muchos concupiscencia, como dice Seve Ethic, pero la concupiscencia contribuye a la intensidad de la operación, luego también la tristeza. Tres. Como ciertas operaciones son propias de los que se regocijan, así también otras lo son de los que están tristes, como el llorar, pero cada cosa crece con lo que le es conveniente. Luego algunas operaciones no son impedidas, sino mejoradas, por la tristeza, contra esto. Está lo que dice el filósofo en Exethic, y que la delectación perfecciona la operación, y al contrario, la tristeza la impide. Respondo. Como ya se ha indicado, a... Dos. La tristeza algunas veces no agrava o consume el ánimo, hasta el punto de excluir todo movimiento interior y exterior, sino que, a veces, ciertos movimientos son causados por la tristeza. Así pues, la operación puede compararse a la tristeza de dos modos. Uno. Como objeto de la tristeza, y en este caso, la tristeza impide cualquier operación, pues lo que hacemos con tristeza, nunca lo hacemos tan bien como lo que hacemos con delectación, o sin tristeza, la razón de lo cual es que la voluntad es la causa de la operación humana. Por eso, cuando la operación misma es la que contrista, necesariamente se debilita la acción. La operación se compara de otro modo a la tristeza como a su principio, y causa. Y así es preciso que tal operación se aumente por la tristeza, como cuanto más se entristece alguien de una cosa, tanto más se esfuerza en desechar la tristeza con tal que mantenga la esperanza de lograrlo. De otra manera, ningún movimiento u operación resultaría de la tristeza. A las objeciones, es evidente por lo expuesto arriba. Artículo 4. ¿Perjudica la tristeza al cuerpo más que las otras pasiones? Lat. Objeciones por las que parece que la tristeza no causa al cuerpo el mayor daño. 1. En efecto, la tristeza tiene un ser espiritual en el alma, pero las cosas que solamente tienen ser espiritual no producen transmutación corporal. Como es evidente respecto de las especies intencionales de los colores que están en el aire y que no coloran cuerpo alguno, luego la tristeza no produce daño alguno corporal, 2. Si produce algún daño corporal, esto es sólo por estar acompañada de una transmutación corporal, pero en todas las pasiones del alma se halla transmutación corporal, según se ha dicho anteriormente a 2. Luego la tristeza no daña al cuerpo más que las otras pasiones del alma. 3. Dice el filósofo en Sebietic que la ira y la concupiscencia les causan a algunos la locura, lo cual parece ser el mayor daño, puesto que la razón es lo más excelente de cuanto hay en el hombre. También la desesperación parece ser más nociva que la tristeza, ya que es su causa. Luego la tristeza no daña al cuerpo más que las otras pasiones del alma. Contra esto está lo que dice Prof. 17.22. El ánimo alegre hace la edad florida. El espíritu triste seca los huesos. Y Prof. 25.20. Como la polilla al vestido y la carcoma al madero, así la tristeza daña al corazón del hombre. Y Eclo 38.19. Por la tristeza se apresura la muerte. Respondo. La tristeza es entre todas las pasiones la que más daña al cuerpo. La razón de lo cual es que la tristeza se opone a la vida humana en cuanto a la especie de su movimiento y no sólo en cuanto a su medida o cantidad, como las otras pasiones del alma, la vida humana, en efecto, consiste en cierto movimiento que del corazón se difunde a los demás miembros. Movimiento que ciertamente conviene a la naturaleza humana según una determinada medida, sí, pues, ese movimiento traspasa la debida medida. Será opuesto a la vida humana según la medida de la cantidad, mas no según la semejanza de la especie. Mientras que, si se impide el curso de este movimiento, será opuesto a la vida según su especie. Ahora bien, hay que notar que en todas las pasiones del alma la transmutación corporal, que es en ellas lo material, es conforme y proporcionada al movimiento del apetito, que es lo formal. Como en todas las cosas, la materia es proporcionada a la forma. Luego, aquellas pasiones del alma que entrañan un movimiento del apetito hacia la consecución de algo, no se oponen al movimiento vital según la especie, pero pueden ser opuestas según la cantidad, como el amor, el gozo, el deseo, y similares. Y, por tanto, estas pasiones según su especie, favorecen a la naturaleza del cuerpo, aunque por su exceso pueden dañarla. Por otra parte, las pasiones que importan un movimiento del apetito con cierta huida o retraimiento, se oponen al movimiento vital no sólo según la cantidad, sino también según la especie del movimiento, y, por tanto, son absolutamente nocivas, como el temor y la desesperación, y más que todas la tristeza, que agrava el ánimo por el mal presente, cuya impresión es más fuerte que la del mal futuro. A las objeciones, uno, puesto que el alma mueve naturalmente al cuerpo, el movimiento espiritual del alma, es naturalmente la causa de la transmutación corporal, y no es lo mismo en el caso de las especies intencionales, que no están ordenadas naturalmente a mover otros cuerpos, no destinados a ser movidos por el alma. Las otras pasiones implican una transmutación corporal, conforme, según su especie, al movimiento vital, pero contraria a la tristeza, como se ha dicho antes, en la sol, para impedir el uso de la razón, basta una causa más ligera que para destruir la vida, pues vemos que muchas enfermedades hacen perder el uso de la razón sin que priven de la vida, y, sin embargo, el temor y la ira ocasionan un daño corporal, por la tristeza que se les mezcla a causa de la ausencia de lo que se desea, aún la misma tristeza quita a veces el uso de la razón, como se ve en los que por causa del dolor caen en la melancolía o se vuelven maniáticos.